Podría pintar en el banco del parque otra vez Y pasar por ahí y que veas escrito tu nombre Podría parar la botella cuando no me ves Y atreverme a besar de verdad cuando el hielo se rompe Y volver a aquellos días de septiembre Aquel verano azul de 2007 En Riazor no llueve Cuando vi tu cara entre toda la gente Tú sigues igual, yo sigo en Madrid ¿Qué haces aquí de repente? Qué casualidad, qué bruja es la suerte No sé si me alegro de verte Te invito a cenar aquí enfrente Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Podrías pensar que es de locos probar otra vez Y dejarnos llevar hasta el playa como aquella noche Y volver a ser dos niños de repente Por la máquina del tiempo al 2007 En riazor no llave Si me besas a escondidas como siempre Tú sigues igual, yo sigo en Madrid ¿Qué haces aquí de repente? Qué casualidad, qué bruja es la suerte No sé si me alegro de verte Te invito a cenar aquí enfrente La moza enamorció la serpiente La ciudad está llena de peces No sé si me alegro de verte Tropezamos con el 2007